Clases de circuito que tenéis que saber hacer. Este, que va a tener dos condensadores en paralelo. ¿Vale? Venga, voltaje. Vamos a poner 9 voltios y un condensador de 2 microfaradios y otro de 3 microfaradios. Recordad lo que era micro. ¿Qué era micro? ¿Qué era micro? 10 elevado menos 6. ¿Vale? Y esto, ¿cómo se sumaban? Este es más fácil. ¿Vale? La capacidad total va a ser C1 más C2, porque están en paralelo. Es justo al revés que la resistencia. Entonces, sería 2 microfaradios más 3 microfaradios serían 5 microfaradios. Y solo voy a pedir que calculeis una fórmula, ¿vale? Una sola fórmula. ¿Cómo? Claro, ¿que todos los señalan de la luminos? ¿Cómo? ¿Cómo con eso? No, no. Una cosita más, nada más. Una fórmula nada más. ¿Qué es esta? Esta es la fórmula, la única que os voy a pedir. La carga es igual a la capacidad por el voltaje. Os la resumen en el triangulito mágico, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Q. La carga es Q. Y la carga se mide en... Es una unidad. Q. Carga. Y se mide en Coulombios. Coulombios. No vale hacer broma, ¿vale? Gracias. ¿Qué se sacaba de aquí? ¿Os acordáis que se sacaba el triángulo? ¿O no? No, era este triángulo. ¿Qué se sacaba de ahí? ¿Qué tiene que memorizar? ¿En serio que tienes que memorizar esto, tío? Q, C, V. Q, C, V. Te hago una regla de hemotécnica. ¿Qué? Cerveza. Y ya está. La C y la V. ¿Qué cerveza quieres? ¿Qué cerveza? ¿Qué C, V? ¿Qué se sacaba de aquí? Si yo quería despejar la C, ¿qué tiene que poner? Y si quiero despejar la V. ¿Vale? Ya está. Entonces el tipo de problema que voy a poner, voy a poner este, voy a poner, venga, calcula este y calcula la Q. Entonces la Q sería C, que es 5 microcoulombia, por V, que es 9. Y esto sería 45 microcoulombia, porque es la carga. ¿Vale? Este es un tipo de problema. Hay que hacer dos cosas. Uno, calcula la suma de la resistencia y dos, calcula la carga. Nada más. Yo de ahí no me voy a pasar. Ya no os voy a pedir como la resistencia, voy a calcular la intensidad que iba por cada rama. No, ¿vale? ¿O qué? Una parte. Una. Una. Una.